Música Bueno, yo soy Marcelo Capitani Voy a mostrar una forma de entrenamiento Estamos en una pista de pádel Y lo que vamos a hacer es mostrar Cómo se puede entrenar con esta tabla Es una tabla de entrenamiento que yo le llamo Para jugadores que cuando no tienen la oportunidad De tener a alguien que les pueda tirar pelotas Buscan una tabla de estas dimensiones Que es como la del aro de baloncesto, más o menos Y con un carro de pelotas Podemos entrenar diferentes golpes Diferentes formas, desplazamientos Y bueno, yo creo que a mí me ha dado resultados Ya que la última temporada no tuve con quien entrenar Aquí en el club Por lo tanto, siempre me salió de buena ayuda esta tabla Esta tabla que la inventó Rafael González Bosch Un amigo mío de Argentina Que le mando un saludo muy grande Rafael González Bosch Una vez lo vi entrenar con esta tabla Es una tabla en una cancha de tenis Se puede usar en el padre, en el tenis Incluso en la mesa de ping pong También se puede utilizar una tabla Para poder entrenar Es una tabla que según el ángulo Que pongamos aquí en la red Es una tabla que va a poner La pelota de globo Va a poner la pelota normal Va a poner la pelota de diferentes formas Para que podamos pegarle Distintos golpes y distintos desplazamientos Y distintas formas de entrenamiento Para un jugador que está solo En una pista de padel con su carro de pelota Y con esta, con esta novedad Así que bueno En breve vamos a hacer una serie de ejercicios Vamos a hacer golpes por 3 metros Vamos a hacer voleas Golpes con salto Desplazamientos Y otros ejercicios más Jugadas bonitas Que con esta tabla La vamos a poder hacer Bueno, ahora vamos a hacer el entrenamiento De golpe por 3 metros Es un golpe de smash Que se usa mucho en el padel Hoy por hoy el padel está muy agresivo Por lo tanto es un golpe que es muy resolutivo Todos los jugadores en la pista de cristal Lo utilizan para terminar un punto Pegarle con mucho efecto Es como un segundo saque de tenis Con mucho efecto Y es un golpe que Cuando la pelota viene de globo Hoy por hoy también se puede decir Que de cualquier lado de la pista Se puede sacar la pelota por fuera Queda muy bonito Porque los jugadores Cuando la pista tiene puertas abiertas Se puede salir a buscar la pelota por fuera Este golpe da mucho juego El jugador que la saca El otro la viene a buscar por la puerta Se mete otra vez la pelota Y así el juego se hace mucho más divertido Todos los jugadores Cuando vamos a un torneo Queremos que nos toquen la pista central Que siempre tiene las puertas Y es muy bonito Porque se puede jugar desde fuera Entonces lo que vamos a practicar ahora Es el golpe por 3 metros Con desplazamientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!